Elios es el dios del sol y la personificación del astro rey en la mitología griega. Es hijo de los titanes Hiperior y Thea, y hermano de Selene y Eos. Aunque Elios es un dios importante, fue más prominente en la religión griega arcaica, pues más tarde su culto fue absorbido por el dios Apolo. Elios participa en varios mitos, y aunque no es tan central como otros dioses, sí tiene un rol clave en varios relatos. A pesar de que Elios es un titán por nacimiento, no fue parte de la guerra entre dioses y titanes, lo que le permitió seguir siendo una figura importante en el panteón griego tras la caída de sus congéneres, ejerciendo su dominio sobre el sol. Pero a diferencia de la guerra anterior, Elios sí participa en el conflicto épico entre los dioses del olimpo y los gigantes, ya que en algunos relatos Elios ayuda a los olímpicos, contribuyendo con su luz y poder a la batalla. El mito de Phaeton es uno de los mitos más conocidos que involucran a Elios. Este mito narra que Phaeton, su hijo mortal, desea probar que es descendiente del dios del sol, así que le pide a su padre que le conceda una petición, de modo que Elios accedió a concederle un deseo, y Phaeton le pide conducir el carro solar por un día. Elios le dijo que montar su carruaca era demasiado peligroso para un mortal, pero Phaeton incisió a pesar de las advertencias de su padre sobre los peligros. Sin embargo, al montar el carro no pudo controlar los poderosos caballos, lo que provocó que el carro del sol se desviara, quemando y congelando partes de la tierra. Al ver tal desastre, Zeus intervino lanzando un rayo que acabó con Phaeton, pero evitando también que el mundo acabara hecho un desastre. Por su papel de dios del sol, Elios tenía la capacidad de verlo todo desde lo alto. Esto lo convirtió en una figura clave en otros mitos, ya que fue testigo de varios eventos importantes. Un ejemplo notable es el secuestro de Persephone, ya que Elios vio como Hades raptó a Persephone y se la llevó al inframundo, de modo que cuando Demeter busca respuestas es Elios que le revela el paradero de su hija. En otro mito, Elios también fue testigo al ver a Afrodita y Ares manteniendo la relación, mientras Hephaestus, el esposo de Afrodita estaba ausente. Elios le contó lo que vio a Hephaestus, quien tramó un plan para atrapar a los amantes y exponer su infidelidad ante los otros dioses. En la odisea de Homero, Elios con un papel importante. Durante su travesía, Odiseo y sus hombres llegan a la isla de Trinacria, donde pasan los sagrados bueyes del sol, que pertenecen a Elios. A pesar de las advertencias de Odiseo y de los dioses, los hombres sacrifican y comen los bueyes sagrados. Elios enfurecido pidió a Zeus que castigara a los responsables, y como resultado Zeus envió una tormenta que destruye la nave de Odiseo, fulminando a todos los tripulantes excepto al héroe. En algunos relatos, Elios es también el padre de Circe, la famosa hechicera de la odisea que transforma a los hombres de Odiseo en cerdos, a quien Elios engendró con la Oceania de Perseis. En resumen, Elios aparece en varios mitos como un dios omnisciente, testigo de eventos clave y protector. Pero antes de continuar, quiero agradecer a todos los miembros del canal por apoyar este proyecto. Recuerda que tú también puedes ser un miembro del canal desde el botón de unirte, o también puedes ayudarme con tu like, comentario, suscripción y compartiendo. Todos ustedes que me apoyan son el corazón que mueve este canal. Elios es generalmente presentado como un dios majestuoso y radiante, que personifica el poder y la energía del sol. Su apariencia es juvenil y fuerte, y su cabello dorado. Va montado en el carro solar tirado por cuatro caballos, que a menudo exhalan fuego o vapor. Con este carro, Elios viaja a través del cielo cada día, trayendo la luz al mundo. Los caballos son llamados Pyroids, Eo, Aetón y Flegón, nombres que evocan el fuego y la luz del sol. Como deidad solar, Elios tiene el control sobre el sol y la luz. Posee omnisciencia o visión absoluta, puede controlar el calor y el fuego, y además tiene poderes de regeneración, protección y renovación. Ese ha sido el mito de Elios, para todo de dioses. Espero que este mito haya sido de su grado. Déjenme saber en los comentarios qué opinan sobre Elios, y qué otras deidades les gustaría que trajéramos al canal. Ya saben que con su like, comentario, suscripción y compartiendo me apoyan mucho para que este canal siga creciendo. Y no olviden activar la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video. Muchas gracias por escucharme, y nos vemos en el próximo mito.